Señor, te damos gracias porque tú nos amaste hasta el extremo. Tú llegaste a nuestra vida derramando tu gracia sobre nuestro corazón para amar cada vez más con este amor puro, continuo, el amor que vence el miedo, el amor creativo que en todo momento nos inspira para adornar nuestra vida con tanta belleza, para crear los planes y proyectos. Para valorar a las personas que están a nuestro lado. Queremos darte gracias Jesús porque en este camino no estamos solos, no somos como unas islas separadas sino caminamos en medio de un mundo donde están las personas con el corazón abierto y dispuesto. Las personas que perciben nuestra necesidad, que nos inspiran con sus palabras, que nos dan la mano para poder seguir adelante. Hoy Señor queremos fijarnos en tantas chispas de tu amor y llamas de tu amor que nos acompañan para poder cerrar el día con una reflexión pensando en ti, pensando en tu palabra, pensando en tu voluntad y entender que el amor siempre vence. Que el amor nos acompaña en todo momento como una esperanza para no contemplar lo frágil, lo difícil, lo doloroso, sino levantar nuestra mirada y buscarte a ti. Inspíranos Señor siempre con esta gracia hermosa y con el poder del Espíritu Santo porque tú estás con nosotros, este amor presente, cercano, el amor que podemos palpar, el amor que podemos compartir. Padre Santo y Misericordioso, recogemos las experiencias del día de hoy, todo lo que hemos experimentado. Ponemos Señor en tu corazón como lugar seguro, el lugar del amor, el lugar de la paz, toda la experiencia, especialmente nuestros pensamientos para calmarlos antes de dormir, antes de descansar. Ponemos Señor en tus manos todo lo que no hemos terminado hoy, lo que se ha quedado todavía por mejorar, por fortalecer. Colocamos hoy Señor las familias y los matrimonios, especialmente a todos aquellos que están luchando para restaurar su relación de amor. Pon Señor tu medicina, tu gracia, tu palabra, tu Espíritu Santo en cada lugar donde todavía hay tanta fragilidad, tanta debilidad y tanta ruptura. Y queremos Señor recibir tu bendición y descansar y al otro día levantarnos llenos de alegría y esperanza en ti. A ti la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.